Hola, ¿qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y estamos transmitiendo, pues para todos ustedes, desde la Mole Comic Con, estoy con Johan. ¿Cómo estás Johan? Muy acolorado, amigo. Parece un partido de fútbol que acaba de terminar. De hecho, sí, porque la verdad es que está muy, muy lleno de gente este lugar y decidimos hacer este pequeño programita para que ustedes vieran algo que el buen Johan tuvo a bien de hacer. Nos vino a enseñar unas piezas que, bueno, ya son parte de tu colección, ¿desde hace cuánto tiempo? Desde hace más de 20 años. ¿Colecciones desde hace más de 20 años? Sí. Estas piezas que trajiste, ¿las viniste a traer a que te las firmara quién? Bueno, vamos a empezar por orden. ¿Esta quién te la firmó y qué es? Este es el Iron Patrio de Marvel Universe, en la cual el Duende Verde es el verdadero Iron Man. Ok, ¿y el Duende Verde es el verdadero Iron Man? ¿Y aquí te lo firmó quién? Bob Lipton, que es el encargado de una de las horas más selectas de Iron Man, Demonio de la Boteña. Esquisito. Ok, ese es el primero, ¿no? Iron Patriot. Luego, ¿veniste a ver? Bueno, este no sé dónde te lo dieron, este dónde lo conseguiste. Este primero, les enseño, ¿este es un Robocop? Este es un Robocop de la serie animada Robocop, que fue producida por Marvel Productions en 1988. ¿Y este lo conseguiste aquí? No, yo lo conseguí en una tienda de liste hace dos años. ¿Hace dos años todo esto en una tienda de liste? Sí, y lo estaba casando durante 20 años. Ok, o sea, y fue a salir ahí junto con todo y el cartón, ¿no? Porque aquí está el cartoncito, mira. Aquí está su cartón. No, y lo más sorprendente es que la bolsa que tenía, tenía bastante polvo. O sea, estaba guardada, ya tenía esa... Exactamente, sí. Wow, eso está bien padre. O sea, si hay una tienda de liste por tu casa, ¿qué estás esperando? Ve a ver qué hay. Luego, este de aquí, este es un Megatron. Es un Megatron que también veniste a que te lo firmara alguien increíble. A Harry Lana, que es uno de los encargados de los cómics de G.I. Joe, de los años 80 a los 90. Este Megatron fue creado por Cobra durante una pequeña saga del cómic de ojos de serpiente, de Snake Eyes, en la cual dice Transformers vs. G.I. Joe, pero es de segunda generación. Aquí vemos en la primera página, Megatron peleando contra toda la base Cobra, en la cual el comandante Cobra llega a un trato con Megatron. Nos vamos a juntar y solo ayúdame a conquistar el mundo. Entonces estoy de acuerdo. Y es cuando lo convierten a Megatron en un tanque con la tecnología Cobra. Que además está maravilloso porque, bueno, dirán, ¿qué tiene que ver el diseño de Transformers con el diseño de Joe's? Pues es que se juntaron en un universo y en ese universo fue justamente donde trabajaba la Rihama, que es el diseñador, creador, historiador y demás de G.I. Joe. Que además le trajiste estas piezas. Esto es un comandante Cobra versión 4. Este es un Destro versión 2. Y este no sé qué es. Ah, eso es lo más curioso. En los 90's, la empresa Hasbro creó una nueva saga de Cobras y de G.I. Joe's que cambian echándoles agua de color. Por ejemplo, este es un científico llamado Zespul, que crea Zombies Cobra. Ok, o sea, este es de los 90's, ya es más para acá. Exactamente. Y también trae la firma, mira, aquí en el cinturón, en la parte de atrás, tiene la firma. Destro la tiene en la espalda y el comandante lo tiene en el cinturón, en la parte del calzón, que también está maravilloso. Y esto, que bueno, ya tiene un rato, estas navecitas, para mucha gente, a lo mejor no las ubica, son muy noventeras porque es cuando sale realmente ya Micro Machines. Estas son de la línea de Micro Machines de Star Wars. De 1997, en la cual Sonric sacó las mismas versiones de Micro Machines, solo que de color de plástico negro, dorado. Y estos son recuerdos de mi hermano, que es fan de Star Wars. ¿Estas te las heredó tu hermano o se las volaste de su cajón? Pues, ambas. Ambas, o sea, las dejó un día, se fue y después ya no aparecieron. Exactamente. Oye, tu colección, ¿a qué está más enfocada? Mira, yo soy una persona muy específica en lo que a mí me gusta, que me trae nostalgia, como por ejemplo Robocop, porque a mí me gustó tanto la película como la serie animada, porque como productor ejecutivo era Stan Lee, 13 capítulos, excelente serie de esa época, se las recomiendo, está en YouTube. Fíjate, además puedes encontrar esas cosas. En latino. Además está en español latino, sí. Y esto, bueno, pues para la gente que es coleccionista de estas líneas, que son G.I. Joe, Transformers o inclusive de Marvel, también algo que tienen este tipo de convenciones y que es importante para la gente que luego no sabe por qué cobran una entrada o por qué es caro, dicen muchos. Es que 300 pesos por entrar, pero ¿cuánto te cobró Larry Hama por autógrafo? Nada más, gratis. Y te puedes tomar la foto con ellos y puedes traerte tus cosas y te las autografían y no te cobran un peso. No todos, hay quien sí cobra, eso es vale decirlo, pero hay gente que no lo cobra. Larry Hama, hace rato lo decía yo, es el protagonista, o no el protagonista, es el causante de la infancia feliz de mucha gente. Exactamente, es uno de los hombres responsables de que seamos tan obsesionados con este mundo maravilloso de militares. O el mismo coleccionismo, entonces la verdad es que vale la pena venir a este tipo de eventos. Muchísimas gracias por enseñarnos. Eso es todo. Y chicos, suscríbanse en el canal Juegos, Juguetes y Coleccionables con mi amigo Juan, aquí Johan, para servirles. Ahí está chicos, pues ya saben, síganos en todas las redes sociales y si ustedes tienen fotos de su colección, también nos las pueden hacer llegar al Facebook de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Juanma Bernardo, está en la cámara, nos vemos en la siguiente de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós. Hasta luego.